Así que no me queda duda que Moyano es culpable y responsable de haber participado en la triple A ¿Quién lo dijo? Así que no me queda duda que Moyano es culpable y responsable de haber participado en la triple A El gobierno de los derechos humanos y el trabajo digno tiene como principal aliado a Moyano Los que pregonan por la libertad sindical se abrazan con Moyano Los defensores de la libertad de expresión ocultan quién es Moyano Aquí, mañana y cuando sea, van a seguir defendiendo en la calle Y en todos los lugares que sea necesario por la vigencia de la presente ley ¿Vos? ¿Qué vas a hacer? No llegas en juego a la derecha